que permitió un hit con facilidad del derecho de los toros, cero también para los tigres en la primera entrada, Valdés, vamos a ver, es un hombre que ya fue de cinco entradas en su primera salida, suponemos que por ahí más o menos va a andar también con cinco entradas, si Dios lo permite, adelante Don Roosevelt. Línea vegeta al bosque derecho por el prospecto Jesús Sánchez de los Malins de la Florida, Malins de Miami. Peter Bruegel, disfruta con pasión lo mejor de nosotros, Bruegel, la perfección del ron. Convexana combate la alergia, alivia el salpullido y evita el mal olor de los pies gracias a sus componentes que te permiten mantener tus pies saludables y libres de humedad todo el día. Búscalo. Corredores en las esquinas. Búscalo. Treinta y dos picheos, ya lleva Valdés en esta segunda entrada, de todo hecho de apenas catorce en la primera solamente. Sin querer, le tiro a primera. ¡Uf, la votó! No había nada de necesidad. No había necesidad de tirar. Es uno de los disparos más difíciles para nosotros de todo, y sobre todo un hombre tan alto como venir de abajo y tirar. Cuando empiezan los errores de los tigres. Disfruta con pasión lo mejor de nosotros, Bruegel, la perfección del ron. Perdón. Hay que ver si le dan hit y error ahora. J-Hotel Electric es número uno en precios y servicios en todo el país. Ubicados en la calle Manolo Valdo Gómez, número 7 y calle Barahona, 284. Por un teléfono. Y el club de casa y beca de Romano, me están siguiendo con mucha textura. Le tira y abanica. Sánchez. Es un truco. Cambio de velocidad en el doido. Retratado. Dibujo. Puedes ganar hasta 25 mil pesos cada 15 días. Un carro mensual o un apartamento en el sorteo final. Promoción válida hasta el 17 de enero del 2022. Asociación Cibao. Cuidamos cada paso de tu vida. Una bola y un strike. Here's the pitch. De frente otra vez. Wow. Out. Pero bam, bam. La velocidad de Emilio Bonifacio. Terminó la entrada. Este resumen llega a Tigra, Chasaltis. El internet del hogar más rápido del país. Confirmado por Ucla. Seis episodios completos. El juego sigue. Una por cero. Una bola y dos strike. Here's the pitch. Amarrado. Vamos a ver. El tercer avance. Problemas. Y esto va la primera base, señores. Señores. Eso no falla, mi lini. Te dije que me... Le gustó. No le gustó el lanzamiento a Dames. Corredor en segunda. Qué juego que está sabroso. Primera parte del octavo episodio. El juego está empate una a una. Toros y tigres en el estadio Quisqueya. Juan Murray Charm. Here's the pitch. Después del bate nada más. El ganjero derecho. Mandaron al corredor. Puede haber jugadas. Y el hombre es... Wow. Safe en la goma. Anota una para los toros. Hit the Brugal. Disfruta con pasión lo mejor de nosotros. Brugal, la perfección del run. Participa para ganar una gorra y boletas para el próximo partido. Suscríbete a nuestras redes sociales y etiqueta a los amigos en los comentarios con el hashtag Lisey Campeón. Mientras más comentes, más oportunidades tienes de ganar. Bueno, hit importante aquí de Dames con dos outs. Aunque el disparo vino bien, pero con dos outs saliendo con el contacto, era muy difícil hacerle outs en la goma a Sosa de corre bien. Así que es un hit importantísimo que empuja aquí la carrera número dos de los toros y le da ventaja a dos carreras por una. No hay todavía... Solamente forma... Fue el corredor y el disparo... I can't believe it. I can't believe it. El disparo y de esa forma, Fernando... Fue ponchado lo gastó. Fue ponchado lo gastó. De esa forma ha terminado el partido con una victoria para los toros del este. Dos carreras por una. Adelante, Fernando Ramel. Bueno, Vicky.